Hoy quiero hablarte de la importancia de la idea de negocio a la hora de emprender. Y es que la idea es muy importante, es necesaria para el negocio. Sin idea no puede haberlo, pero por sí misma no sirve, carece de suficiencia. Si no la llevamos a cabo, ¿de qué nos sirve? La idea no es suficiente por varios motivos. El primero, porque no sirve para lanzarte a emprender. La idea no debe ser el único motivo para ello. Puedes tener una idea fabulosa, pero no por ello tener una actitud adecuada. O la mentalidad de emprendimiento correcta. Como ya sabes, emprender es un estilo de vida. Por muy buenas ideas que tengas, si no es tu estilo, si lo que tú valoras por encima de todo es la seguridad, por ejemplo, la idea no será suficiente. En segundo lugar, la idea puede ser buena, pero tardía. Te pongo un ejemplo. Cuando éramos pequeños, hace 25-30 años, mis hermanas fantaseaban con una idea de televisión plana, en vez de una de esas enormes que había antes, que pesaban 40 kilos por lo menos. La idea no era nada mala. No me digas que no. De hecho, ¿qué televisión tienes tú en casa? Mis hermanas no la inventaron. Y eso, que su idea hace 30 años, era buena. De hecho, al tiempo iban mejorándola y pensaron en televisiones que también podían salir detrás de la pared, abriéndose unas puertas laterales. De aquí podemos extraer dos indicadores por los que la idea no es suficiente. Primero, que por muy buena idea que tengas, ¿y si tú no quieres emprender? Hay personas con muy buenas ideas, pero que no quieren emprender o que no tienen esa actitud emprendedora. Recuerda que tiene que ver con un estilo de vida, con unos valores. En este ejemplo voy a utilizar la excusa de la edad, porque es verdad que, bueno, que con 5 años tampoco veía a mis hermanas montando un negocio. El segundo, que aunque la idea era buena, al día de hoy todos lo sabemos. Y si ya se te adelantaron, esa idea la tuvieron hace 30 años, pero ya hubo quien la ha llevado a cabo, obviamente. Así que también es obvio que la idea no es suficiente. Sin ponerla en acción no sirve de nada. El tercer motivo, hay que validar la idea. Puedes pensar que tienes una buena idea y por supuesto que puede serla. Pero el cementerio está lleno de valientes. Y no es necesario tirarse a la piscina porque sí, ¿no crees? Y mucho menos si de por medio hay dinero. Antes de crear ningún producto, valora o valida la idea. Puede ser que no haya mucha gente a la que le interesen las sillas de tres patas y te gastes demasiado tiempo y dinero en algo que no quiere nadie o que nadie necesita. Así que ya sabes, si tienes una idea validada con la que resuelves un problema, con una mentalidad emprendedora adecuada, estás en el punto propicio siempre y cuando te pongas en movimiento. Sin acción no hay éxito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas al canal de YouTube. En la página web www.iniciatumarketing.com encontrarás más recursos relacionados con el desarrollo personal y profesional.